¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de reacciones Era... ¡Uh! El día de hoy me puse el peluco de hermanas porque voy a reaccionar al nuevo video musical del comeback de AOA Las señoras de AOA hasta ahorita se dignaron a hacer un regreso Y estas señoras siempre me vuelan la peluca Entonces yo por eso hoy me puse la peluca Porque seguramente va a haber mucho movimiento muy sexual ¿What? Un movimiento muy sexy con las comadres de AOA La verdad es que yo estoy muy que feliz con las comadres de AOA Porque pues me emociona que regresen al mundo del K-Pop Las hermanas habían estado un ratito guardadas Como que me las metieron en una caja a la bodega Pero después participaron en un programa llamado Queendom Y ahí las señoras arrasaron Jazz Mama, Jazz Queen, Jazz Work Las señoras estuvieron en el top Las señoras estuvieron siempre dándole que hablar a los medios de comunicación ahí en Corea Y por eso es que la agencia la sacó nuevamente Y nos vuelven ahora a lanzar una canción que se llama Come See Me Y hermanas yo no sé qué esperar Ahí está Pero ya vamos rápido a poner esto porque la pila de la cámara ya se va a acabar ¿Dónde crees? A ver, vamos a ver Sale ¡Ay! Ok Suena bien ¡Uy! Una pistola Bitch Uy Suena que está muy perra la canción Hermanas Me está gustando Es que son las A.O.A hermanas Estas señoras traen todo el flow ¡La amo! Está muy buena Oigan hermanas Pero Ya se ve Ya se ve que ya pasó la edad por ahí Ok Me está gustando Siento que el coro va a estar perrón Hermanas A ver cuál es el baile ¡Uy! Sí hermanas Es muy A.O.A ¡Ah! La estoy amando ¡Uy! ¡Bitch! ¡Oh! 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 ¡Qué pedo! ¡Uy! Me están dando mucha vida Estas señoras Y la mam Las mamamo La seul Seulgión se llama ¿No? Se ve bien guapa Vaya, vaya, vaya Que guardado se lo tenían estas señoras El video Está muy raro Está muy raro Está muy confused ¡Ja, ja, ja, ja , ja, ja! Hermanas Me gusta mucho Suena demasiado a A.O.A. Y eso está perfecto O sea ¿Se quieren matar entre ellas O cómo? No entendí Alguien las está siguiendo Le van a dar así al dron Sí, dale, dale Como piñata ¡Trás! Las comadres de ello Regresaron muy perritas Me encantan Ojalá les vaya muy bien En las listas musicales a estas señoras Porque su canción Está muy buena A ver espérenme déjenme can... Se me fue la peluca así para atrás completamente Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme que opinan acerca de este nuevo video musical Más que del video musical Díganme que opinan acerca de la canción Porque siento que el video musical Está como... Ok, la única parte que me... Como que si me voló cabrón la peluca del video Es donde están bailando Y en la parte en la que le dan su madrazo al dron Y lo deshacen Esas son mis partes favoritas Pero la canción hermanas La canción es una joya Estas señoras hacen cosas muy buenas Y no sé por qué su agencia Las ha estado como que pausando demasiado Las ha tenido ahí guardadas y guardadas y guardadas Lo último que salió de las AOA Fue el de Bingo Bungle Creo que se llama la canción Como que le fue bien y no tanto Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme si les gustó este video musical De las AOA y la canción Cuéntenme si fue un... O fue un... Me voló la peluca cabrón Y pues bueno Hasta aquí la video reacción del día de hoy No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo En la caja de descripción Y también síganme en mis otros canales En la caja de descripción van a estar los links Oiga pues resulta que hace algunos días salió Frozen 2 Las Frozen son lesbias Que según lo que he estado leyendo Como que las críticas no han sido nada positivas Pero la verdad es que yo ni he visto la película Y ni creo que la vaya a ver Pero realmente como que no me lleva mucho la atención Ver esta segunda parte de Frozen Lo que sí es que al igual que pasó con Let It Go La canción de Frozen está siendo interpretada Por muchos otros artistas De diferentes partes del mundo Donde esta película ha llegado Obviamente Corea del Sur no podía faltar Y la encargada de interpretar Una de las canciones De esta segunda parte de Frozen Fue nada más y nada menos Que la comadre Taeyeon de Girls' Generation La señora Para empezar tiene un muy buen timbre de voz Alcanza notas altísimas Todos sabemos que la hermana Taeyeon Tiene bastante talento Ay no sé Espero la comadre si haya mostrado Ese don que tiene con la voz Ok Uy la hermana se ve preciosa Las escenas de Elsa son las mismas Ok Taeyeon Oh no Ok Esta parte está un poquito más abajo De la del cantante original Me está gustando en coreano Pero no sé igual si es porque Taeyeon me gusta demasiado Ok Aquí se cambian las escenas ¿No? Digo Las escenas de Frozen Que le pusieron a Es que siento que de por sí El beat de la canción Está como medio Pero definitivamente Taeyeon Hace un muy buen trabajo Eso momona No Uy Que perro la Tae Si me gusta más esta versión Una Porque conozco a la Tae Dos Porque es en coreano Y pues K-popper Aquí si es por mero gusto personal Si Siento que el cantante original El que la canta en inglés Si alcanza unos tonos bien altos Y siento que Tae No los alcanzó Pero no se escucha mal O sea Tae le da su color Ay La Tae me encanta Si Y definitivamente El video de esta versión Está mejor Porque hasta le ponen Escenas diferentes De la película Y aparte Ella se ve Perrísima Y siento que le da Como más vida ¿No creen? No lo toques Ay ya lo chingaste Pinche Elsa No se metan Ay no Siempre pasa algo malo Cuando entras A donde no deberías entrar Uuuu Vieron ese gritito Que se echó la La Tae Al final Oigan No le dieron ninguna canción A la Ailey Vamos a ver Capaz si le dieron una Y nosotras aquí Ah no No le dieron canción A la Ailey Creí que le habían dado una Hubiera estado chido Que le hubieran dado una canción A la Ailey Para Frozen También tiene una voz Perrísima Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Esa es mi reacción La verdad es que Esto lo hice más Como porque Me gusta mucho Taeyeon Entonces Pero definitivamente Si descargo la canción Del soundtrack de Frozen Va a ser la versión de Tae No porque El cantante original No lo haga bien Simplemente que es como Por gusto personal Conozco más a Tae Me gusta su voz Y además si me gusta más Esta versión en coreano ¿Saben? Hasta el video musical Está bien chido Porque tiene otras escenas Y en el video De la canción original Que dio a conocer Disney Pues si nada más Como que sale Elsa Corriendo en el mar Pero aquí si se ve Como que un poquito más de escenas Pues nada Ustedes igual aquí abajo En los comentarios Díganme que opinan Acerca del soundtrack De Frozen También díganme Si ya fueron a ver Frozen Les dejo aquí abajo En la caja de descripción Todas mis redes sociales También les voy a dejar Todos los links A mis otros canales Bye Bye